Música 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 80 y que no diga porque no tiene está dicho él no está viejo usted diga tiene 16 que ya no le vuelvan a cantar la canción de Simón que le repitan ya se lo mataron ya la mataron ya la mataron ya se lo mataron ya la mataron ya le mataron ya le mataron ya le mataron el gusano ay es cierto por esto se lo mataron se acabó